¡Aplausos! ¡Major nalas tu! ¡Major nalas tu te preocupes tanto! ¡Cuéntame! ¡Sobre el problema tuyo! ¡Qué decepción contigo chama! ¡Con el primero que te pasó por el frente! ¡Lo pusiste por encima de tu hater! ¡De tu hermano! ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta? ¡Aplausos! ¡Para lo primero que te ha hecho es jugar contigo! ¡Sobre el movimiento te manipuló! ¡Qué tona es así! ¡Tú no sabes lo que estás diciendo! ¡Claro que es así! ¡Real! ¡Támele! ¡Támele mi cuenta! ¡De que no juegas nada! ¡Lo que estás es dolido! No olvido porque me enamoré de él, no de ti. ¡Se ha sido olvido! Y si no eres para mí, no eres para nadie. Y a tu gomeo, ¡le es tu mal alma! ¡No existe! ¡Se acabó! Perdida. Recuerda. Este regalito. A ti se lo dejó. ¡Feliz! 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 Lo por tu culpa. ¡Tú le quieras! ¡Feliz! ¡No me hagas tu servicio! ¡No me sigo con ti y o nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!